como hago mi cuerpo porque cada vez antes de lavarme mi pelo toda la semana cada dos veces a la semana siempre me preparo mi cuerpo aquí tengo la mascarilla de mi uso puede ser rince también aceite de coco aceite de clavo dulce aceite de ricino este es un aceite de ricino que me trajo una amiga de polonia y es uno de los mejores aceites de ricino que yo puedo probar en mi vida y ampollas bio complex yo al final de vida lo voy a dejar una foto para que vean de qué ampolla se trata estas ampollas se diluyen en medio litro de agua y se ponen así espesita y blanca y me duran muchísimo se puede usar como prepo y como tratamiento también antes de secar el pelo lo que yo primero voy a incorporar el aceite de clavo dulce como vemos mi aceite de coco y dos cucharaditas de aceite de ricino yo creo que le voy a echar una porque me queda muy poquito de verdad que este es uno de los mejores aceites que yo he podido probar en mi vida miren calidad este aceite es milagroso hasta para el rostro se puede usar mezclamos ya me he metado todos los aceites con un poquito de tratamiento porque debe de mezclarse bien siempre para que vean como quedan para que todo tenga que incorporar una taza de las ampollas bio complex una taza completa el agua tiene que estar siempre bien espesita cuando te la prepara por eso yo solo medio litro y le echo la ampolla completa al final del video le pondré la foto así ustedes tienen más claridad y saben también de qué se trata mezclamos yo mezclamos la taza de la ampolla bio complex cuando yo voy a usar esa ampolla pero no le echo mucho más cariño solo un poquito como ustedes pudieron ver que no había mucho miren como quedan lo que hago me lo aplico ahora y me lo dejo una hora de uso me lo voy a mostrar también como me queda el pelo así está perfecto me va a dar completamente entonces yo uso una taza solamente depende de la cantidad de pelo y un poquito nada más de tratamiento el aceite de clavo dulce el aceite de ricino por supuesto el aceite de coco también usted le puede colocar un huevo pero yo no le quiero poner huevo bueno usted quiera le pone su huevo que todo esté a temperatura no le eche el huevo si el aceite es tan caliente que puede estarse en la ocasión por ejemplo el aceite de coco a veces uno tiene que derretirlo porque es 100% natural y tiende a ponerse como durito entonces tiene que tener cuidado para incorporar el huevo que todo esté bastante frío lo dejo tres minutos reposando y luego me lo voy a aplicar bueno ya pasaron los tres minutos ahora lo que voy a hacer es aplicármelo lo que yo hago es que lo coloco en este frasquito me facilita la aplicación porque está un poquito aguado por la ampolla biocomplex porque yo le echo muy poquito tratamiento, poquito tratamiento porque para mi la ampolla biocomplex completa tiene todo bueno vamos a aplicarlo así facilita muy bien la aplicación vamos a aplicarlo y luego se Аttaquale y entonces nos salen vamos a aplicar el centro y loco está la aplicación así bueno ya me lo coloque completo, me di el masaje, siempre me doy el masaje después que me lo termino de poner ahora lo que vamos a hacer es dejarlo actuar por una o dos horas, yo siempre lo dejo dos horas porque siempre tengo tiempo para hacer una cosa de mi cabello y me pongo mi dedito plástico hay que dedicarle tiempo siempre a la belleza me dejo actuar una o dos horas y mas tarde le muestro el resultado ya me seque el pelo, me hago estos cositos en las puntas, estos rolitos en la punta para tener un poco de volumen en el pelo porque a mi no me gusta el pelo muy muy lacio, el pelo se ve super saludable, vamos a ver como cayó miren esto, lo que yo hago es que me lo cono, me lo voy a hacer los rolitos, me lo hago con el pelo super caliente y asi duran toda la semana miren que miren que brillo y no tengo gotita ni nada nada, no me he puesto nada no me gusta ponerme gota para el pelo casi al otro día le voy a poner un poquito si veo que esta lloviendo para protegerme miren 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 vamos a quitarme esto esto yo me lo hago con dos pinzas a ver que le parece a ver que le parece miren como quedo ese pelo se lo voy a mostrar por detras vamos a ver por detras como quedo como lo veo super manejable bueno a mi siempre el pelo yo siempre me lo cuido muchísimo el pelo miren miren como queda con esos cositos son super fácil traen su su cosito para agarrarlo muy fácil miren chicas como queda ese pelo miren chicas miren primero yo quiero Shrimp ya ustedes saben con ese prepoco quedé espectacular el pelo muy bueno es porque es ah, le voy a poner merm al final de vídeo como les dije la foto de la ampolla чаpe COMPLEJO V para que así lo hagan无 miren tape así pues Gracias por ver el video